¡Hola a todos! Espero que estén muy muy bien, yo soy Karla y el día de hoy los saludo desde una habitación de hotel. Es mi última noche oficialmente ya de las vacaciones. Ahora me había puesto de hecho a hacer mi maleta, a guardar todas las cosas y una vez que empecé a guardar las cosas que compré, se me ocurrió que ya que tengo la cámara, la luz y todas las cosas de aquí, pues mejor de una vez se las enseño. Tengo todo aquí a un lado mío organizado por tiendas. Tengo de 1, 2, 3, 4, 5 de 5 tiendas. La primera tienda a la que fui a comprarme cosas relacionadas así con la belleza es a una tienda que se llama Lila Poise. No estoy muy segura si se pronuncia así, pero les voy a dejar los nombres de las tiendas acá bajito en la cajita de información. Y a esa tienda fui porque yo necesitaba un tinte, como ustedes ya vieron me pinté el cabello, de hecho les dejé el video de todo el proceso. Y yo como lo sigo en Instagram había visto que habían puesto una foto de un tinte, entonces yo estaba muy interesada en comprarlo y de hecho eso fue lo primero que compré, que ya no tengo aquí la caja porque ya me lo puse, pero se las voy a poner aquí por la pantalla. Es de la marca Natur Herve. No tenía por ejemplo ni crema de día ni crema de noche. De hecho me quedé también sin crema de ojos. Esa se me acaba de acabar hoy exactamente. También necesitaba un limpiador para el rostro. Como les dije el tinte yo ya sabía que ese era el que quería, pero en cuanto a las cremas, en cuanto al limpiador no estaba muy segura. Así que me pasé un buen rato enfrente de las cremas, de los limpiadores, de todas esas cosas. Revisando según yo las etiquetas, aunque muchas cosas ni siquiera sabía lo que decían. Y como me tardé tanto ahí, una dependiente se me acercó para preguntarme si necesitaba ayuda. Le dije, bueno, no hablo italiano. Intenté hablar con ella en inglés y nomás no hablaba inglés. Entonces ahí como pudimos nos entendimos un poco. Lo único que sí le pude explicar es que quería que fueran productos cruelty free. Este es el limpiador entonces que me compré y es de la marca Geomar. Dice que es un scrub cremoso y que es delicado con la piel y es 95% de origen natural. Es un limpiador que huele muy fresquito como a cremita y de hecho sí es de verdad muy 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 cremoso con la piel. Yo en este momento como tengo la piel tan seca, como que no me gusta utilizar el limpiador todos los días. Lo he estado utilizando creo que cada 3 días, cada 4 días y soy muy muy gentil. De hecho creo que la consistencia que tiene esto está bien porque sí tiene como granulitos pero son muy suavecitos. Y de verdad que el producto se siente bien bien cremoso. Y para la crema de noche, la dependiente la verdad es que me daba cremas que no me convencían. Yo trataba de explicarle que tenía la piel seca pero ella no paraba de decirme, No, eso es demasiado graso para ti o algo así me decía. Y yo, no, no, es que yo estoy buscando algo hidratante. Pero no me entendía nada. Entonces al final me convenció de comprar una crema de la marca Omia. Y dice que esta es una crema ecobiológica, hidratante, equilibrante y que tiene aloe vera. Yo no sé por qué pero cuando vi aloe vera dije, bueno, ok. Pero esta es una crema para pieles de normales a mixtas y definitivamente esto no era lo que yo necesitaba. Pero de todas maneras el día que la compré me la intenté poner y cuando me la puse me empezó a picar el rostro un montón. Y me empezaron como a querer salir unos granitos por aquí como de irritación. Entonces inmediatamente me tuve que ir a lavar la cara y pues me la quité. Desde entonces no la he utilizado. Voy a intentar utilizarla otra vez pero no en este momento porque tengo la piel de verdad que demasiado deshidratada, demasiado seca. Yo creo que voy a volver a ella una vez que ya mi piel vuelva a ser la piel que era antes, una piel mixta. Mientras la voy a reservar. En este momento que es mi última noche estoy en Verona. Y el primer día que llegué aquí a Verona me puse a buscar en internet en qué tienda podía encontrar la marca Catrice. Y me salió esta tienda que se llama Coin. Y pues evidentemente al día siguiente ahí estaba yo buscando el stand de Catrice. Evidentemente estuve frente al stand por lo menos una hora tocando un montón de productos, viendo un montón de cosas. De hecho estaba el de Catrice y el de Essence y también estuve en el de Essence un buen rato. Pero al final me limité a comprar únicamente el producto por el cual fui. Y es este corrector que tengo aquí que es el Liquid Camouflage. Que es este corrector que se está poniendo tan tan de moda. Y de hecho lo traigo puesto el día de hoy. Hoy fue el primer día que lo probé. Y por supuesto que se los estoy grabando. Pronto van a tener el video de este corrector. Y les voy a enseñar y les voy a contar todo lo que pienso sobre él. De este sitio no el ticket todavía y me costó 3,99 euros. Otra tienda a la que fui por supuesto... Kiko. No saben cómo me gusta esta tienda. Es como el paraíso. Hay marcas con las que uno se identifica y yo me siento identificada con Kiko. Me pasa también con Urban Decay. Como que me siento identificada con Urban Decay. Pues también con Kiko. Me da muchísima tristeza porque en México no tenemos Kiko. La primera vez que fui estaba yo en Torino. Y fue cuando empezaron las rebajas. Y me metí a una tienda para ver si tenían rebajado mi producto favorito de Kiko. Que es el Skin Trainer CC Blur. Y no lo tenían rebajado. Yo dije, mejor lo voy a pensar. Y vuelvo otro día, si al caso, si lo quiero comprar. Pero un alma caritativa se ofreció a regalármelo. Así que yo inmediatamente dije que sí. Si me lo querían regalar, obviamente no iba a decir que no, ni iba a dudar ni nada. Inmediatamente dije sí, gracias. Entonces aquí lo tengo conmigo. No sé si se acuerdan, pero el año pasado que me lo compré. Yo les dije que me equivoqué. Y la chica me vendió el tono Dark. Y aunque este producto no tiene demasiado tono, sí se me notaba un poco en el rostro. Así que lo empecé a utilizar desde la mitad del año hasta el final. Y lo utilicé tanto que me lo terminé por completo. Así que en esta ocasión tomé mejor el tono Medium. Estoy muy feliz de verdad de poder llevarme el repuesto. Y este cuesta 20 euros. La siguiente vez que fui a Un Kiko fue ayer. Y fue aquí en Verona. Y me fui a dar así como una vuelta. A ver qué cosas tenían en ofertas. Porque la verdad es que si le buscas, encuentras algunas cosas muy muy bien de precio. La primera cosa que llamó mi atención totalmente. Y que de hecho pensé en comprarla porque la quería probar. Pero también porque la quería por un video. Es esta base de aquí. Que se llama Universal Fit. Y es una base de maquillaje hidratante. Yo me la compré en el tono Warm Beige. El 30. Porque también tenían Warm Beige 15. La parte buena de Kiko es que tienen tester de todo. Así que tú puedes probar las cosas sin ningún problema. Y como tengo la piel, como la tengo en este momento. Pensé que era un buen momento para probar una base hidratante. Además que a mí sí que me gustan los productos hidratantes para el rostro. No estoy muy segura cuál es el precio regular de esta base. Pero esta me costó 2,95 euros. Otra cosa que compré fueron unas brochas. Es la Ice 200. Tampoco me sé su precio regular. Pero estaban en un euro. Y es que miren esta brocha. Se ve súper buena. Tiene una forma que a mí me parece perfección total. Y una vez que la toqué, bueno. Y la última cosa que compré en Kiko no es para mí. Es un regalo para mi mamá. Y es un labial. Y es que Kiko tiene unos empaques de labiales tan bonitos. Que a mí me hacía como mucha ilusión comprarle a mi mamá uno de esos. Y me decidí por uno de la línea Glossy Cream. Es el número 208. Miren este empaque de aquí. Doradito. En la tapa tiene el logo de Kiko. Y se abre apretándole aquí. Y miren. Es que está súper, súper, súper bonito. No les voy a hacer swatch, obviamente, de labial. Porque, como ya les dije, es un regalo para mi mamá. La siguiente tienda a la que fui fue OBS. Y esta es una tienda que no sé bien cómo describirla. Pero me parece que es más bien una tienda de ropa de precios económicos. O esa es la impresión que me da a mí. Pero dentro de la tienda tienen una sección de belleza. Y dependiendo de qué tienda sea. Porque hay algunas más pequeñitas y hay algunas mucho más grandes. Puedes encontrar una gran variedad de marcas. Yo nada más había ido a estas tiendas en Torino. Y había encontrado, por ejemplo, Physicians Formula. Essence. Que de hecho por Essence fue que la conocí. Porque estaba buscando dónde comprar Essence en Torino. Y otra parte de marcas que la verdad es que no conozco. Hay una que se llama Kasha o algo por el estilo. Bueno, no sé. Y este año en una de las tiendas más grandes. Vi que tenían también Wet n Wild. Y aquí en Verona, a la tienda a la que fui. También tenían Eye Hair Makeup y Makeup Revolution. Una de las primeras cosas que me compré. Fueron mis tiras para los poros de la marca Essence. Que me encantan. Y en México nunca, nunca, nunca las encuentro. Siempre que voy a un stand de Essence no hay de estas tiritas. Así que como son tan baratas, pues me compré unas. Pero resulta que me equivoqué. Y en vez de agarrar las tiritas para la nariz. Agarré unas tiras que son para el rostro. Que te pones aquí en la barbilla y aquí en la frente. La verdad es que aunque sí me gustaron mucho. Yo quería las tiras para la nariz. No estoy muy segura de cuánto me costaron. Pero más o menos unos 2,50 euros o algo así. Otra cosa que me compré en el OBS fue mi repuesto del Make Me Brow de Essence. Que es un producto que me encanta. Para mí es como un producto fundamental. Y también es un producto bastante barato. Creo que me costó unos 3 euros o algo así. Y también cada vez que voy a un stand de Essence en México. A veces sí que encuentro este producto. Pero nunca encuentro el tono que yo utilizo. Yo lo utilizo en el tono número 2 Brownie Brows. Y nunca, nunca, nunca lo encuentro. Así que ya que estaba aquí y aquí sí lo encuentro. Pues entonces me compré uno. Había pensado comprarme dos. Pero la verdad creo que una vez que me lo acabe voy a probar alguno de otra marca. Porque ya saben, a mí me gusta siempre estar probando productos. Otra cosa que compré también en el OBS fue esta paleta de contornos de Make Up Revolution. Esta de hecho la había comprado para mi amiga Yami. Pero al final le mandé una foto de una bolsa que les voy a enseñar en este momento. Y le pregunté si quería mejor la bolsa. De todas maneras yo me puedo quedar con esta paleta sin ningún problema. Porque no la tengo y nunca la he probado. Así que como ella me dijo que sí quiere la bolsa. Pues entonces esta paleta va a ser para mí. Y pronto la van a ver en el canal en la acción. Y la última cosa que compré ahí es un regalo. Es un regalo para mi amiga Aris. Es un organizador semanal. Y cuando vi que decía esto pensé inmediatamente en ella. Por dentro trae aquí el organizador. Y trae cositos para hacer unas notas. Y parece que estos son unos sobres. No sé, por si necesita mandar cartas pues tiene sobres también. Y ya por último tenemos Stradivarius. Que si en cuanto a maquillaje me siento identificada con Kiko Milano y con Urban Decay. Por ejemplo, en cuanto a ropa me siento muy identificada con Stradivarius. Afortunadamente en mi ciudad no hay Stradivarius. Así que estoy a salvo de perder la cabeza en esa tienda. Me esperé de hecho las rebajas para ir a la tienda. Antes de las rebajas no puse un pie en la tienda. Pero una vez que empezaron las rebajas. Estando en Torino me fui a la tienda. Estuve buscando varias cosas. De hecho entré al probador. Me probé varias cosas. Pero me resistí. Y no me compré más que una sola cosa en esa ocasión. Y fue esta bolsa que tengo aquí. Creo que sí la pueden ver bien. No tengo ya el ticket pero creo que me costó aproximadamente unos 10 euros. No me costó demasiado la verdad. Y es una bolsa que me encanta. De hecho ya tiene mis cosas aquí adentro. Ya la estoy utilizando. Si ustedes ya vieron el video de que traigo mi bolsa. Ahí les conté que además de utilizar bolsas pequeñitas. A mí generalmente no me gusta traer bolsas gigantes. Yo casi nunca cambio de bolsa. Es muy raro. Casi siempre traigo la misma bolsa. De hecho la bolsa que traigo. Bueno o traía porque ya la jubilé a la pobrecita. Me la regaló mi amiga Yami para el 14 de febrero. O sea que la traje prácticamente todo el año. Y es la bolsa de hecho que vieron en el video de que traigo mi bolsa. Entonces esa bolsa ha sido reemplazada por esta. Que me parece sencillamente preciosa y perfecta para mí. Me acuerdo que tenía un suéter, unas blusas y un montón de cosas. Porque había buenas ofertas. Había cosas a muy muy buenos precios. Pero como todavía me quedaban unos días de viaje. Y no estaba muy segura de si iba a tener como suficiente dinero para los demás días. Decidí que no y me quedé solamente con la bolsa. Pero el día de hoy que ya fue mi último día. Me fui a un extradivario aquí en Verona. Y fui de hecho buscando un regalo para mi hermana. Y un regalo para mi amiga Mayi. Porque fue a sus cumpleaños. Entonces les voy a enseñar que compré de hecho la misma cosa para las dos. Pero es que cuando lo vi pensé en las dos. De verdad. Lo vi y dije. Me gusta para las dos. ¿Qué hago? Al final pues compré dos. Uno para cada una. Y es esta agenda que tengo aquí. Están selladas así que no se las voy a poder enseñar. Pero están súper súper bonitas. Y me parecen además bastante útiles. Yo no soy una persona de utilizar agendas. Pero estas me parecen más bien como. Más bien para planear. Yo vi una que estaba abierta obviamente. Y vi que tienen suficiente espacio en los días. Para que tú escribas varias cosas. Porque hay algunas agendas que te traen un espacio así pequeñito. Y tú ahí no puedes escribir nada. Evité lo más que pude. Revisar perfectamente. Que había en las ofertas. Y me fui al área de las cosas más baratas. Donde había camisetas de 3 euros. 4 euros. 5 euros. Y al final me decidí por esta camiseta de aquí. A lo mejor no les parece tan tan especial. Pero el mensaje que trae aquí alrededor. Me gustó muchísimo. Además de que es súper delgadita. Y el mensaje de la camiseta dice. Duermo con tu nombre en mis labios. Y despierto con tu recuerdo. Entonces me gustó muchísimo. Casi casi me puse a llorar en el Stradivarius. Así que definitivamente me la tenía que traer. Y la última cosa que compré. De hecho la compré para mí. Pero es la bolsa que le mandé la foto a mi amiga Yami. Y me dijo que sí la quería. Entonces es esta bolsa de aquí. Está súper súper bonita. Bueno a mí me gusta también. De hecho le mandé la foto y le dije. Si quieres la bolsa dime. Porque entonces la voy a guardar para ti. Y voy a ir a comprarme una para mí. Porque la bolsa me encanta. Y es que está pequeñita. Pero no tan tan pequeñita. Siento que sí le caben suficientes cosas. Tiene la bolsita por acá por delante. Y un espacio considerable acá adentro. Y listo chicas y chicos. Esas fueron casi todas mis compras. Lo demás son algunos recuerditos para mis amigos y mi familia. Que de hecho ya los tengo bien guardados en la maleta. Algún vino que compré para mi papá. Café que compré para mis hermanos. Entonces esas creo que no se las voy a enseñar. Es la una de la mañana. Yo tengo que terminar de hacer la maleta. Tengo que irme a bañar. Así que me despido de ustedes. Ya saben que me encuentran en Facebook y en Instagram como Carla Burelo. Y si esta es la primera vez que pasas por mi canal. Te invito a que te suscribas. Dándole click a mi cara. Que va a aparecer por aquí al final de este video. Y eso es todo por el día de hoy. Espero que estén muy muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Chau.